No vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Hay en mi León Guanajuato La vida no vale nada Y el mal no es doblado tampoco Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me llena el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí no más tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado